Buenas tardes, cuánto tiempo, eh, al final, ya no os acordaréis de mí. Bueno, hoy os traigo el Bazar de los Sueños, de Yo-Yo Mois. Yo lo llamo Yo-Yo Mois, pero en realidad no sé cómo se pronuncia. Yo-Yo Mois, Yo-Yo Mois, Jo-Jo, 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 Mois. Bueno, el caso es, el Bazar de los Sueños. Yo lo cogí porque me había gustado antes de ti y quería, bueno, eché un vistazo así por encima en una tienda de libros. Me gustó cómo escribía y dije, voy a aventurarme porque parecía, no sé, me gustó. Y cuando me puse, bueno, el Bazar de los Sueños me pareció un título muy bonito y dije, venga, va, pues este. La sinopsis estaba guay y dije, va, pues este. Pero me he tirado, bueno, me tiré en su momento porque la verdad que lo quería grabar hace varios meses. Me tiré en su momento dos meses o dos meses y medio, cosa que para mí es un montón porque estaba leyendo los libros bastante rápidos. Y mirad, ni siquiera lo he podido terminar de lo denso que es, de lo denso que es. Es de una chica que se lleva mal con su familia y con su marido la relación no está del todo bien. Está en un momento de su vida un poquito que está incómoda con todo y entonces decide iniciar un negocio, un negocio alternativo. En una ciudad, bueno, en un pueblecito así pequeño, un poco conservador y bueno, pues la historia es que pasa con eso, ¿no? Pero al principio del libro empieza con... remontándose años atrás y llega un momento que dices, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 Así que para mí, a mí me decepcionó. A mí me decepcionó porque me resultó muy denso. Pero claro, también es cierto que estaba leyendo a Valeria, la saga de Valeria, que la saga de Valeria es muy ágil. No sé, probad a ver si queréis. Respecto a faltar de ortografía, la edición está muy guay. Sí que encontré algo, pero así, pero muy poco. Más en plan... Más en plan... ¿Sabes? Cuando traduce un inglés, el español, que pone así en plan... Esto está bueno o esto... Errores así de como de idioma, de cambio de idioma más que de ortografía. Pero nada, no recuerdo que fuera... Claro es que hace tiempo. No recuerdo que fuera... Nada llamativo. Así que pues nada, eso es todo. Siento la tardanza, la verdad que las oposiciones y el cole me están llevando bastante tiempo. Así que hoy os voy a grabar dos o tres vídeos y así tenéis, tenéis para seguir, tenéis para seguir viendo. Y nada, poco más. Felices fiestas lo que quedan de ellas. Espero que os traigan muchas cosas los reyes. Y recordad que tenéis arriba Twitter, Instagram y si queréis, escribid, que me encanta, me encanta contestaros. Eso es así. Un besito y hasta pronto. ¡Gracias!